Ya no hay manera de salir de este infierno Siento que envejezco rápido y me roban el tiempo Ya no sé con quién discuto al espejo Bailo con mis demonios muy pegado por dentro Me miras mal, te miro mal, no fui un buen ejemplo También pensé en caerles y volarles los sesos Estoy anestesiado, todo va en retroceso Estamos condenados, otro trago por esto Y otro trago por esto, no mires al resto La vida da mil vueltas, llegará mi momento No sé lo que me esperan, ni sé el precio que cueste Te lo dicen mis ojeras por las noches que reste Todo huele a esa odio, envidia, traición y muerte De negro vamos de frente, a más dolor pues más fuerte Di mierdas con sudor, no es a dedo ni a suerte Se olvidaron del honor, hasta los buenos se tuercen Cuando hables de lealtad procura andar por sus pasos O quedarás como un falso Cada quien se mata a su manera en estos espacios Pedimos trabajo en dirección a lo alto Con muchos errores que me en tarde por medio Con golpes y pleitos, todo sangre en mis safe force No todo es como crees, también te frustra el momento Debes creer en ti, si no, ¿quién putas va a hacerlo? Me dije tantas veces que perdió hasta la cuenta En todo este proceso, mientras me cierran puertas ¿Y a quién le importa eso? Solo a mí en esta mierda Si todos con su ego solo esperan que pierda Todo huele a esa odio, envidia, traición y muerte De negro vamos de frente, a más dolor pues más fuerte Ni mierdas con sudor, no es a dedo ni a suerte Se olvidaron del honor, hasta los buenos se duercen Cuando hables de lealtad procura andar por sus pasos O quedarás como un falso O quedarás como un falso O quedarás como un falso